Presidente de la Cámara, Radamés Camacho. Partido de la Liberación Dominicana. Buen mediodía, honorable señor presidente, honorable señora vicepresidente, secretario Agustín y secretario ACDOT. Yo estoy identificando plenamente con el contenido de ese proyecto. Habidas cuenta de que esas fechas forman parte de la cultura, de la historia del pueblo dominicano. Generalmente se producen niveles de incertidumbre entre los dominicanos cada vez que se aproximan esas fechas. Incluso nosotros mismos nos distorsionamos nuestra planificación. Un momentito, profesor. Es otro miembro del comité político, profesor, mire. Es un miembro del comité político que está metido ahí, en la bancada ajena. Míralo para allá, míralo. Líder. Mire, mire. Cada vez que nos vamos. Un momentito, profesor. No quiero mencionar nombre, líder. Es un miembro del comité político que está hablando. Ya, ahora sí. Y que presto atención cada vez que hay un colega hablando. Claro. Como usted hace, profesor. Así es. Como usted hace. Porque hay que decírselo a los honorables diputados. Cada vez que se aproximan estas fechas, se genera en la psicología del dominicano y la dominicana unos niveles de incertidumbre. Ve acá hoy es lunes, se corre, se trabaja, no se trabaja. Y entonces se va borrando la esencia de las razones que tuvo el legislador del momento para colocar ese día, no hora de hablar, ni esa fecha. No deben ser movidos, deben aprobarse como se está planteando. Olvidar los acontecimientos y los actores de nuestra historia es una labor que, digo yo, es antipatriota. ¿Cómo olvidarnos de los acontecimientos del 14 de junio? ¿Cómo olvidarnos? Y entonces yo me pronuncio en nombre del Partido de la Liberación Dominicana y en el mío propio a favor de que acojamos la propuesta del distinguido colega Sadocchi Duarte. Muchas gracias, honorable presidente.